La noticia comenzó, la semana mejor dicho, comenzó con una noticia realmente dura. La muerte de una chiquita de solo 8 años como consecuencia de un tiroteo sobre la casa de sus padres en el marco de una disputa entre pequeños comerciantes de droga. De hecho, la familia de la chiquita admitió que esto podía ser una represalia ante la posibilidad de querer ellos abrirse de la distribución. Ahora quien habla es el papá de Barbarita. Bárbara, conmigo era todo. Era la preferida mía, la llevaba al colegio, lo traía. Los ojos de Elías Núñez hoy reflejan el dolor y la desesperanza. Su pequeña hija Bárbara, de tan solo 8 años, fue asesinada el sábado por la noche cuando un grupo de narcotraficantes valió el frente de su casa en Luis Guillón. Estaban adentro de la casa, estaban jugando los chicos. Dice, escucharon a puerta a la nena, le preguntó, ahí viene papá. Salí, abrió la puerta y fue una ráfaga de tiro que quedaron todos aturdidos. Salió mi señora, se levantó a buscar a la nena y la encontró en el piso. Elías no sabe leer ni escribir y por la falta de trabajo, creyó que distribuyendo drogas para un grupo de narcotraficantes de la zona iba a poder mantener a su familia. Pero una supuesta deuda con los delincuentes desató la tragedia. Si yo no pagaba lo que debía, iba a tener, ahí van a tomar cuenta conmigo, pero yo pagué la deuda, el día anterior pagué la deuda que yo debía. Yo la pagué la deuda. ¿Deuda de qué era? ¿A qué personas le debías plata? Una deuda de una mercadería me dijeron para trabajar, de cocaína, yo se la pagué. Pero ellos insistían que yo siga trabajando para ellos y yo le dije que no, pues me di cuenta que estaba poniendo en mi familia lo que estaba haciendo. A raíz de no tener trabajo. ¿Vos caíste en esto por no tener trabajo? Por no tener trabajo. ¿Y alguna vez esta gente se había contactado con vos, o llegó a decirte que te podía pasar algo, o tomaron esta medida directamente? No, nunca me dijeron nada, pero que sí, que sí, me dijeron, me decían que si yo trabajaba para ellos iba a tener seguridad, que me quedé tranquilo, que estaba todo arreglado, no había problema. Y yo le dije que no, que no, porque no era lo que yo, o sea, lo que yo quería para mi familia. Cegado por el dolor y la culpa, este hombre de 27 años, hoy sabe que nada le devolverá la vida de su pequeña hija. Me llevaron 8 años que no son recuperables de nada, nadie te lo puede recuperar. Así lo que te den la vida de un hijo no tiene perdón. Te sacan un hijo así, no, no sé, yo no puedo entender, no, no sé en qué momento estoy pasando, no. No me pido justicia nada más, justicia y que no, que a otra gente no le pase lo que me pasó a mí. Por el crimen no hay todavía ningún detenido, y mientras reclama justicia, Elías vive escondido con sus cuatro hijos, por temor a que su tragedia sea aún mayor. Yo le pido justicia y que el gobernador de la provincia quiero que le llegue este mensaje, que no vuelva a pasar con otra familia de bajos recursos. Que esto no tiene que existir más. Los asesinos de su hija aún caminan libres por la calle.